Con el apoyo de expertos internacionales, la Unidad de Búsqueda desarrolla un proceso de intervención forense sin precedentes en Colombia. Se trata de la intervención de un antiguo pozo de agua ubicado en zona urbana de Barranca Bermeja para confirmar o descartar el uso de esta construcción como un lugar de disposición de cuerpos de agua desaparecidos en acciones relacionadas con el conflicto armado. Nosotros tenemos en la actualidad un reto en términos de intervención a partir de las investigaciones humanitarias extrajudiciales que hemos venido desarrollando en la región del Magdalena Medio, en particular en Barranca Bermeja. En un esfuerzo que hicimos en la articulación con la Fundación de Antropología Forense del Guatemala, estamos en la verificación del potencial forense de un sitio, un pozo ubicado en la zona urbana de Barranca Bermeja, donde debemos avanzar en descartar o verificar el número de posibles cuerpos inhumados o arrojados a este aljibe en el contexto del conflicto armado en esta zona de Barranca Bermeja. El proceso desarrollado por la Unidad de Búsqueda proyecta un descenso de 20 metros en excavación dentro de una construcción antigua con un perímetro aproximado de un metro, lo que la hace una intervención en espacios reducidos para la búsqueda de personas desaparecidas sin precedente en el país. Es la primera vez que como entidad humanitaria adelantaremos una intervención de esta naturaleza, dada la complejidad que tiene, pero para esto la entidad despliega diferentes formas de responder, entre esas la articulación y la alianza con la asistencia técnica de los colegas de Guatemala. Esa es la gran importancia, es decir, que ante la complejidad se responde con estrategias de intervención que se compasen con este grado de complejidad. Una vez terminada esta intervención, la Unidad de Búsqueda para Personas Dadas por Desaparecidas realizará un informe público de las acciones realizadas con el fin de mantener al tanto a la comunidad acerca de los resultados alcanzados.